Sí, aparentemente era una boa, sí fue aquí en el poblado de Ocotepec, donde una llamada que nos reportaban que un vecino tenía ese animal, esa víbora, y bueno, que se le había escapado de su domicilio, y efectivamente la encontramos en la casa de la vecina, estaban muy espantados, y sí, efectivamente tenía inclusive dos ratas ya dentro del estómago de este animal, pero bueno, se procedió y se le turnó y se le entregó a la profeta.